¡Gracias por ver el video! Así más personas podrán disfrutar de él Y por encima de todo, déjame tus comentarios Nada me daría más placer Ahora sí, disfruta el video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, otra vez en nuestras reuniones Antes de comenzar el video Y hoy tenemos la tercera serie De vampiros Volvemos a los casos En este caso Valga la redundancia En este caso Tratamos a dos A dos temas De vampiros que son contemporáneos Pero que tienen ribetes espeluznantes Uno es el vampiro del cementerio de Highgate En Londres, Inglaterra A principios de la década del 70 Y el otro es el de Mercy Brown Es considerada la última vampira de Nueva Inglaterra Fue a finales del siglo XIX Pero está en el borde de ser contemporánea también Con respecto al primero Al vampiro de Highgate Tiene ribetes realmente espeluznantes Incluso hasta tragicómicos también En primer lugar El cementerio Ya de finales del siglo XIX Principio del siglo XX Tenía una reputación de ser un lugar Como embrujado Como que estaba Habitado por fantasmas Por entidades extrañas Se los veían salir de las tumbas O aparecer rostros feos A través de las verjas del cementerio Escuchaban lamentos Ruidos extraños Era algo así Tétrico, digamos Más que de vampiro Era de fantasmas Pero después A partir de la década del XX Del siglo XX Hubo algunos casos Así de vampirismo Animales que se encontraban Dentro del cementerio Principalmente zorros Sin sangres Hubo gente que dijo Que veía un ser alado Oscuro, feo Sobrevolando Iglesias La cúpula de las iglesias Y se iba en dirección Al cementerio En fin No sabemos hasta qué punto La imaginación popular exageraba O había algo de realidad Sinceramente no sabemos Y bueno En la década del 70 Digamos Se intensificaron estas cosas Y Llamó la atención De la prensa inglesa Y aprovecharon Para aparecer Dos Autodenominados Cazadores de vampiros El señor David Farrand Y el señor John Manchester Este último era una especie De clérigo Y el otro era un estudiante O un investigador De lo oculto Y bueno Aparecían en televisión En los noticiarios Entablaron una rivalidad mediática Escribieron libros Con respecto a este tema De vampiros Del cementerio Y bueno Manchester Dice que lo ubicó Y el vampiro Y lo Y lo exterminó No presentó pruebas Pero bueno Es un clérigo Supongo que hay que creerle Es la palabra De un hombre de Dios Así que No sabemos Pero bueno Desde el punto de vista científico Tendría que haber mostrado pruebas Fue Sí Un poco Circo Y ya los medios Empezaban A A poner Digamos En pantalla Este tipo De 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 Pero bueno Después Después de eso Es como que Ya no Ya no hubieron más No se Detectaron más casos Hasta Al menos hasta ahora No se han hablado No sé si Estaban todavía Los fantasmas O no Pero bueno Eso es lo que Llegamos a saber Y Cuando vean el video La fotografía De la Mausoleo Se van a dar cuenta Y Digamos Los pesos De la vegetación Que de noche Y sobre todo En niebla No es nada lindo De andar por ahí La imaginación Le puede a uno Jugar malas pasadas Así que Ese sería El primer caso Es bastante Interesante Y bastante Bastante Espelunante ¿No? Por Por todo Lo que Por toda la mezcla De hechos extraños Que están relacionados Con ese cementerio Y con respecto Al caso De Mercy Brand Es una chiquita Una Señorita Digamos Que falleció A los 19 años De edad Supuestamente De Tuberculosis Y Bueno Pareciera que Despertó la sospecha ¿No? Porque los familiares Este Se estaban Este Debilitando Y muriendo Y Bueno Hicieron una exhumación Los vecinos Encontraron el cuerpo Todavía no Incorrupto Aunque Los médicos Decían Que Murió en invierno Y se la tuvo No se la enterró Hasta que El suelo Se ablandara Porque En esa zona De Estados Unidos Nueva Inglaterra En el estado De Rhode Island Los inviernos Son realmente Duros Y crueles No son No es fácil Vivir en esa zona Del país Y Entonces Se formó Una escarcha Y Dificulta mucho Abrir una fosa Entonces Esperaron La tuvieron En un depósito Y Entonces Después Para enterrarla Y Bueno El depósito No tenía calefacción Era frío Y Según dicen El cuerpo Se Se conservó Porque habían pasado Nueve semanas De su fallecimiento Y Sí Le sacaron Los restos Los quemaron Una especie De profanación Y Bien Fue el caso La última vampira ¿No? Que De Nueva Inglaterra Y Es muy popular En Estados Unidos Realmente Es un caso Muy conocido Y Se dice Que Bram Stoker Que fue el autor De Drácula Estaba Estaba en Estados Unidos En esa Haciendo una gira Porque era Director teatral Y Entre sus papeles Se encontraron un montón De recortes Con diarios Que hablaban Del caso Sobre todo La exhumación Lo que le hicieron Al cadáver Y esas cosas Y Una parte De la novela De él Hay una exhumación De una muchacha Sospechada De vampiro Y se piensa Que se Basó En En esta historia Que es real Ya llevan Muchos Décadas Muertas Y sin embargo Dicen que la ven A veces Caminar por el cementerio La ven cerca De un puente Y se manifiesta Valor a la rosa En este caso Ya dejó de ser Un vampiro Y es un fantasma Pero lo más gracioso De todo esto Lo más extraño Mejor dicho Es que Todas estas personas Que están sospechadas De ser vampiros Al exhumarla Siempre están en estado De buena conservación No se empezó A Ningún proceso De putrefacción Eso es una cosa Que a mí me llama En esto no quiero decir Que sean vampiros Pero es Si se mira En el video anterior Que demostramos Tres casos documentados Todos los sospechosos De ser vampiros Estaban en buen estado físico Se los veía Hasta rozagante Llama mucho la atención Eso Así que bien Esto es todo Por el momento Creo que Deja Mucho para reflexionar Y Hasta donde llega ¿No? La histeria humana O el miedo A estos seres Nocturnos Que son La verdad Terroríficos Así que bien Les dejo Y Vamos a entrar En el primer caso Que es el Cementerio De Highgate Así que Vayan a recoger Todos los elementos Los crucifijos Agua bendita Ajo Y Que ya estoy Ya estoy a punto De abrir la verja De cementerio Chao Nos vemos en la próxima Puuu Puuuuu Puuu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a un Manchester años más tarde. Este narraría con lujo y detalle lo que ocurrió durante una de esas cacerías. Veamos la descripción del ingreso a una cripta. Según Manchester, entró con un grupo de personas al cementerio a través de las rejas dañadas de una iglesia cercana. Lo primero que hizo fue intentar abrir la puerta de una catacumba que, de acuerdo con una médium que lo acompañaba, era donde dormía el vampiro. Al no poder forzar la cerradura, Manchester entró a través de un hueco en el tejado del mausoleo y se encontró con varias ataúdes vacíos en el interior, los cuales roció con agua bendita y dientes de ajo. Reinaba la oscuridad y una horrible pestilencia saltaban nuestras fosas nasales. Las plataformas soportaban un gran número de ataúdes carcomidos. Me tomé la molestia de contarlos y observé, después de comparar su número con las inscripciones fúnebres de la fachada, que había uno de más. Pero, ¿cuál era? Advertí un sarcófago situado a ras del suelo al fondo de la gruta. Estaba mejor conservado que el resto y no tenía marca alguna de la identidad de su ocupante. Después de acercarnos con extrema prudencia y el corazón encogido, levantamos la tapa. No estaba vacío. Había un cuerpo que no parecía ni vivo ni muerto. Desconcertados, contemplamos durante unos instantes interminables aquel espectáculo que desafiaba toda explicación lógica. Uno de mis acompañantes comentó, rompiendo el silencio, que no llevaba mucho tiempo muerto, pero la gruta tenía más de un siglo y no había acogido recientemente a ningún difunto. Apenas hubo dicho estas palabras, saqué una estaca de madera de álamo, cuya punta situé en el flanco izquierdo del cuerpo entre la séptima y la octava costilla. El sol se estaba poniendo. Con un fervor aún mayor me puse a exclamar la fórmula del exorcismo que retumbaron las paredes de las grudas. Poco después, se elevó de las tumbas un sordo fragor, acompañado de poderosas y profundas vibraciones. Atemorizada, la médium soltó la Biblia que sostenía. Uno de mis aduyantes la retuvo en el instante en que se disponía a salir del círculo. El crepúsculo se cernía sobre nosotros. Blandiendo el gran crucifijo que empuñaba con la mano derecha, exclamé. Dicho esto, lancé la cruz con todas mis fuerzas a las tinieblas de la gruta. Tan solo el silencio me respondió. Permanecimos durante largo tiempo envueltos por ese silencio de mármol, sin atrevernos a movernos. Finalmente, anuncié que todavía concluidos y pudimos partir. Al recoger la Biblia caída por la médium, observé que había caído abierta por una página del Detelemonio. Mis ojos se deslizaron sobre las palabras. Ten solamente buen cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Capítulo 12, versículo 23. Siguiendo nuestra recomendación, tapieron con ladrillos y cemento la entrada de la gruta. Manchester relató en su libro que tres años después de estos sucesos, descubrió el cuerpo de otro vampiro en el sótano de una casa abandonada en el área de Highgate, el cual quemó luego de clavarle una estaca. De acuerdo al mismo Manchester, la única forma de matar a un vampiro era utilizar la denominada técnica antigua de exterminio vampírico, que consiste en clavar la estaca en el corazón de la criatura para después cortarle la cabeza, rollear su cuerpo con agua bendita, introducir una hostia en la boca y después quemar todos los restos. En una entrevista realizada en 1985, Manchester se jactaba de haber acabado con 30 vampiros siguiendo ese sangriento ritual. Curiosamente, en agosto de 1970, tres niños que jugaban cerca de una catacumba del cementerio de Highgate, encontraron los restos incinerados y decapitados de una mujer que había fallecido en 1926. La policía, tras examinar el caso, concluyó que se trataba de un ritual satánico. Poco después de eso, David Farran fue detenido por la policía mientras intentaba entrar al cementerio de Highgate durante la noche. Llevaba consigo un crucifijo y una estaca de madera. Fue arrestado, pero liberado al no encontrársele culpable de ningún crimen. Sin embargo, en 1974, fue encarcelado luego de ser hallado culpable de dañar monumentos y profanar tumbas, así como lo de vandalismo y extracción de restos humanos en Highgate. Para 1975, la actividad del supuesto vampiro de Highgate había desaparecido del todo, quedando relegada a menciones en series televisivas y reportajes de índole paranormal en medios impresos. Varios libros que se han lanzado posteriormente aseguran que el supuesto vampiro del cementerio no fue otra cosa que un ejemplo de pánico colectivo y exageración de rumores por parte de David Farran y John Manchester, los dos supuestos cazadores vampiros. Sin embargo, otros, por el contrario, creen que en las centenarias catacumbas y góticos mausoleos del cementerio de Highgate todavía se esconde algo terrorífico e inominado. El enfrentamiento entre ambos personajes prosiguió a lo largo del tiempo, los hechos inspirados parcialmente en la película Drácula AD 1972, de ese mismo año. La pelea entre Manchester y Farran permaneció vigorosa hasta la muerte de Farran. Cada uno decía ser un exorcista competente e investigador de lo paranormal. Cada uno expresaba desprecio sobre la supuesta experiencia del otro. Siguieron investigando supuestos fenómenos sobrenaturales y han escrito y hablado en repetidas ocasiones sobre los acontecimientos de Highgate y en todos los medios disponibles, cada uno destacando su papel y excluyendo el del otro. El caso de Mercy Brown. Mercy Lena Brown fue una joven fallecida a causa de tuberculosis pulmonar y que por sospecha de haberse convertido en un vampiro, su cuerpo fue exhumado el 18 de marzo de 1892 en el cementerio de Chetnut Hill, en donde había sido sepultada para sacarle el corazón y quemarlo. Su caso es famoso en los anales del folclore de Estados Unidos, por ser el más reciente y quizás el último con los cánones del mito del vampiro, y en la literatura popular la llaman la última vampiro de Nueva Inglaterra. Entremos en la historia. La tranquila existencia de la familia del granjero George Brown, padre de Mercy, se transformó cuando, víctima de una epidemia de tuberculosis, empezó a sufrir la trágica muerte de sus miembros a intervalos relativamente cortos. Todo comienza cuando muere su madre, Mary Elisa, en el año de 1884, por tuberculosis y posteriormente, dos años después de la muerte de su madre, muere su hermana mayor a causa de la misma enfermedad. El resto de la familia parecía gozar de buena salud, hasta que su hermano Edwin se enfermó gravemente en 1891 y se retiró a Colorado con la esperanza de que se recuperara en un clima mejor. Un año después regresa a Exeter en un estado muy deplorable y en ese año es que muere Mercy por tuberculosis. Un dato importante que hay que mencionar es que debido a que Mercy murió en época de frío, esta no pudo ser enterrada, por lo que el ataúd se almacenó sobre el suelo con la intención de ser enterrado una vez que el suelo se descongelara. El padre de Mercy, al ver que su hijo Edwin seguía empeorando y al ver cómo había perdido a su familia, decidió hacerle caso a los cuentos populares que afirman que cuando fallecía un familiar y una de las personas que estaban vivas comenzaba a enfermarse y debilitarse, podía hacer que el fallecido estuviera consumiendo la vitalidad de su familiar vivo. Es por esta creencia que el 17 de marzo de 1892 algunas personas que habitaban en el pueblo junto a un médico exhumaron los cuerpos de cada uno de los miembros de la familia Brown. Cuando abrieron la tumba de la madre y de la hermana solo encontraron esqueletos. Mercy ya tenía nueve semanas de fallecida, pero cuando abrieron su tumba se sorprendieron al ver que su cuerpo lucía normal. Y además, para sorpresa de todos, no había signo de decaimiento. Algunas fuentes dicen que su cuerpo no estaba en la posición en que lo habían enterrado, y que sus uñas y cabello habían crecido significativamente. Cuando el médico revisó el cuerpo de Mercy Brown con mayor detenimiento, los temores hicieron realidad, y es que se encontró sangre en el corazón y en el hígado. Todo esto hacía que la teoría de que ella era una especie de vampiro que había estado chupando la vida de sus parientes vivos, se hizo real para los presentes. El pánico reinó en el lugar, y esto a pesar de que le informaba el médico, quien aseguró a los presentes, que el estado de conservación de Mercy Brown no era inusual, en particular porque los habían enterrado en los fríos meses del invierno. Pero esto no detuvo a las personas quienes, cegados por su miedo, decidieron arrancarle el corazón y el hígado para quemarlo en una especie de ritual supersticioso, y posteriormente se tomaron las cenizas, se mezclaron con agua y se lo dieron a tomar a Edvin. A pesar de haber hecho el ritual y haberse tomado el brebaje preparado, Edvin no mejoró como la gente esperaba y murió dos meses después. Posterior a este hecho, fueron muchas las historias que se contaban acerca del vampiro Mercy Brown, y es que hasta había personas que afirmaban haber visto a Mercy caminando por el cementerio y los campos vecinos por la noche. Acotemos que para la época en que acontecen los hechos narrados anteriormente, era común las prácticas de desenterrar y quemar a los difuntos, y esto se hacía por el miedo que existía de que estos se convirtiesen en vampiros. Lo cierto es que existen pruebas de que estas prácticas se hacían en muchos países occidentales, y se hicieron hasta principios del siglo XX. Una de las exhumaciones más populares y conocidas, todavía en la actualidad, es la de la tumba de Mercy Brown, y es que hay historiadores que mencionan que su exhumación llegó al final de una era para estos rituales inspirados en vampiros. Consideremos que la tuberculosis fue una enfermedad generalmente fatal para las víctimas en el siglo XIX, y uno de los principales síntomas fue la pérdida de peso significativa, lo cual daba la impresión de que la vida estaba siendo succionada lentamente, y a esto se le sumaba la poca información médica precisa sobre la enfermedad. Se obtuvo una ola de rumores y miedos que decían que los muertos se convirtían en vampiros y se alimentaban de sus familiares vivos. A pesar de que el descubrimiento de la bacteria que causaba tuberculosis fue realizada por el científico alemán Robert Koch en 1882, la teoría de los gérmenes solo comenzó a afianzarse una década más tarde, a medida que se entendía mejor el contagio. Mientras esto no llegó a suceder, las personas solían recurrir a diversas prácticas para acabar con los posibles vampiros que existían. La explicación científica El caso de Mercy Brown fue muy popular y en la actualidad también es conocido. Este caso despertó la curiosidad de la ciencia moderna tanto que se hicieron algunos análisis basados en los restos de Mercy que se encontraban sobre el suelo en las heladas temperaturas invernales. Concluyen que esto podía explicar la falta de deterioro del mismo, y es que ellos mencionan que esto sería el equivalente a mantener su cadáver en un congelador. Aunque esto explica el por qué no se descompuso el cuerpo, no explica el movimiento del cuerpo o el crecimiento de cabello y las uñas. Pero como esto no es mencionado en todas las historias, se puede decir que es solo una parte del folclore que se agrega a la historia posteriormente. La historia de Mercy Brown cuenta que luego de quitarle el corazón, sus restos fueron enterrados en un cementerio local, por lo que en la actualidad la tumba de Mercy existe y está en el cementerio de Chestnut Hill, un pequeño cementerio que queda detrás de una pequeña iglesia bautista blanca junto a Turn Road Road, a solo un par de millas de la carretera I-95. El cementerio se encuentra dividido por un camino, y aproximadamente a la mitad del camino, en el lado izquierdo de este cementerio, está la parcela de la familia Brown, y más específicamente debajo de un árbol está la tumba de Mercy, la cual, debido a la cantidad de personas que van a verla, se encuentra reforzada con una banda de metal conectada a un poste incrustado en el suelo, para así poder evitar que la tumba sea robada. En el cementerio está un pequeño edificio con una cripta que cita la historia. A partir de la misteriosa historia de Mercy Brown, Rhode Island se comenzó a conocer como la capital de los vampiros de América, y es que entre los años de 1870 y 1900, el condado del sur, cuyas aldeas aisladas se parecían a las aldeas solitarias de Transilvania, era un foco de rumores de vampiros. Todavía en la actualidad, en el cementerio de Rhode Island se encuentra la lápida de algunos presuntos vampiros, como el de Nelly L. Bond, de West Greenwich, quien murió en 1889 a los 19 años de edad, y según se cuenta, esta tumba fue maldita. Existen personas en la localidad que afirman que, por ejemplo, en la tumba de Nelly, no crece ningún tipo de vegetación o planta, y esto a pesar de los numerosos intentos de plantar allí. Además son muchos los turistas que visitan esta tumba y se sorprenden con la inscripción que aparece en la parte inferior de la lápida que dice Te estoy esperando y vigilando. La historia cuenta que los llamados vampiros escapan de la tumba y es que hasta los mismos familiares sobrevivientes de Mercy Brown guardaron recortes de periódicos locales en álbumes familiares y es que, para su momento, los familiares nunca se imaginaron lo mucho que se conocería en su historia. La realidad es que la historia de Mercy Brown se extendió mucho más lejos de lo que se puede imaginar y en este momento desató lo que se conoció como la fiebre de vampiros de Nueva Inglaterra, y es que su historia causó el pánico dejando a la mayoría de las personas aterrorizadas. Esta fiebre hizo que a finales del siglo XIX hubiesen realizado muchas exhumaciones, las cuales se hicieron en Rhode Island a menos de 20 millas de Newport. Al principio solo las personas que habían vivido o visitado las comunidades plagadas de vampiros conocían el escándalo, y es que, según las versiones de algunos, parecía que se transportaba a un aire oscuro y lleno de ignorancia por una superstición ciega. Pero la exhumación de Mercy Brown fue noticia, tanto que un reportero de Providence Journal fue testigo de su desenterramiento y, posterior a ello, un conocido antropólogo llamado George Tenzon se trasladó hasta Rhode Island para investigar la superstición que existía en el área. El estudio que hizo este antropólogo fue publicado en el diario American Anthropologist, y en él se cuenta que fueron vistos los vampiros de Nueva Inglaterra. Dicho artículo pudo llegar a diversas partes del mundo, logrando con el tiempo que algunos miembros de la prensa extranjera interesaran el tema y, además, trataran de ofrecer alguna explicación increíble a este fenómeno. Hay quienes comentan que quizás la novela moderna llamada Neurótica estaba inspirada en una locura de Nueva Inglaterra. Por otro lado, un recorte de prensa del New York World del año 1896 incluso llegó a los papeles de un director de escena de Londres y aspirante a novelista llamado Bram Stoker, cuya compañía de teatro estaba de gira por los Estados Unidos ese mismo año. Algunos estudios han dicho que en su obra maestra gótica, Drácula, que fue publicada en 1897, tiene algunas características de la historia de Mercy, y es que hay quienes afirman que el personaje de Lucy, la cual es una adolescente de apariencia consumida convertida en vampiro, que es exhumada en una de las escenas más memorables de la novela, hace referencia específica a la historia de Mercy Brown. Ya sea que las raíces de Mercy estén o no en Rhode Island, se hace referencia a la exhumación histórica de ella en The Shun House de HP Lovecraft, una historia corta sobre un hombre que está siendo perseguido por parientes muertos que incluye un personaje vivo llamado Mercy. Es importante destacar que los familiares de los Browns todavía viven en Exeter, están recostados en Chetnut Hill y es que algunos visitan con frecuencia la tumba de Mercy, y cada vez que asisten llevan envueltos en sábanas viejas un tesoro familiar, una colcha que Mercy cosió, la colcha es de algodón y es de color rosa, azul y crema. Hay algunos de estos familiares que dicen que Mercy no se ha ido por completo, y es que se dice también que con frecuencia se la ve en un puente y que ésta se manifiesta con el olor de rosas. Y esto es todo amigos, espero que no tengan pesadillas, aunque hechos contemporáneos, todo esto es una ventana abierta a otras épocas de miedos y superstición.